Al mundo paz nació Jesús Nació ya en nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y pasa a su Santa Grey Y pasa a su Santa Grey Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Se oye un canto en alta esfera En los cielos gloria a Dios Al mortal pase en la tierra Cantará celeste voz Con los cielos alabemos Al eterno Rey cantemos A Jesús a nuestro bien Con el coro de Belén Cantará celeste voz En los cielos gloria a Dios Ángeles cantando estar Tan dulcísima canción Las montañas su eco dar Como fiel contestación Gloria Gloria In excelsis Deo Gloria 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 In excelsis Deo Gloria In excelsis Deo Gloria ickinga Con el cielo In excelsis Deo Espiritismo Venid y adoremos Ven y te adoremos Ven y te adoremos A Cristo el Señor Ven y te adoremos Ven y te adoremos Ven y te adoremos A Cristo el Señor